hola muy buenas pues esta es la pantalla de inicio como podéis comprobar lo que tenemos son tres espacios gallery y cámara multi en gallery en la acción gallery que es esta de aquí vale lo que vais a acceder es a vuestra galería de fotos a vuestra galería de fotografías de imágenes en donde podéis tocar alguna de las imágenes y trabajar con ellas en esta segunda opción la opción cámara vale lo que tenéis es acceso a vuestra cámara de fotos y realizar una foto en directo en vivo realizamos la foto y posteriormente pues podremos modificar esa fotografía y trabajar con ella y en la acción multi esta última de todas vale es donde nos vamos a centrar nosotros y en donde vamos a trabajar así que vamos a pinchar esta opción multi y se nos aparece este interface en donde podemos trabajar con imagen como veis aquí abajo pues tenemos estas opciones imagen o pdf bueno pues podéis trabajar en una jpg o en un poder pdf y podemos elegir diferentes tipos de viñetas la que más nos guste como veis pues hay diferentes modelos diferentes tipos de viñetas con los que podemos trabajar vamos a coger una viñeta sencilla para hacer un trabajo sencillo y que podáis verlo una imagen pues con tres fotografías nos valdría seleccionamos la opción y nos aparece este interface tenemos nuestras tres casillas según en la casilla que toquemos trabajaremos es importante lo siguiente una vez que trabajas una imagen dentro de una de las viñetas no la puedes modificar la tendríamos que borrar entera y volver a realizar si pinchamos perdonar voy a volver hacia atrás vale vamos a pinchar en esta primera viñeta nos acerca y nos dice qué foto quieres manejar no cuáles son las imágenes con las que quieres trabajar yo me he creado una carpeta por aquí abajo para trabajar aquí es estar aquí de cómica y voy a trabajar con unas fotografías de buzos que tengo por aquí centramos la imagen seleccionamos la imagen nos permite centrarla hacerla más grande más pequeña tener en cuenta que vamos a meter los bocadillos los bocadillos de nuestro cómic por lo tanto necesitaremos un espacio libre en donde aparezcan estos textos estos bocadillos con la información le damos al botón de aceptar superior vale y se nos abre la siguiente pantalla en esta pantalla en la parte de abajo podéis ver los diferentes modelos que nos que nos deja vale podemos hacer cartón cómic flow está bueno diferentes tipos de dibujos si vais probando pues el dibujo simplemente se transforma en la parte encima de cartón de cómic esto que veis aquí vale si pinchamos se nos abre este interface y nos permite tocar un poco lo que son los colores vale irnos a un blanco y negro por ejemplo vale o manejar el color en el punto que queramos el brillo de nuestra imagen vale el contraste podemos contrastar mucho la imagen contrastarla menos y buscamos así pues el lugar en donde nosotros nos guste donde nosotros y luego pues esta parte superior lo que nos va a hacer es lo que es el enfoque de las imágenes es más más enfocada más detallista todo o menos detallista vale nos quedamos con esta imagen la le damos a la uve veis aquí vale aceptamos nuestro trabajo y ahora es el momento en donde nos deja bien distintas opciones no podemos escribir podemos introducir un texto dentro de un bocadillo o podemos introducir unas stickers eeeh vamos a ver las tres opciones si pinchamos el lápiz la primera si nos abre este interface este puntito rojo que veis aquí vale nos va a permitir lo que es el grosor de nuestro pincel si lo seleccionáis pues vemos que el grosor es más amplio o más pequeño vale posteriormente elegimos el color que queramos negro gris etc etc vale y la goma de borrar vale ahí tenéis una goma de borrar pues en el caso de equivocarnos poder cambiar y aquí se escribe con el dedo con el propio dedo podremos escribir lo que queramos vale vamos a ir un paso hacia atrás en la esquina superior aquí izquierda tenemos un paso hacia atrás y vamos a quitar lo que hemos hecho vamos a ver el texto cuando pinchamos en en texto vale se nos abre este interface en donde podéis ver diferentes tipos de bocadillos vale en este caso pues vamos a seleccionar el bocadillo de aquí arriba este de aquí y en la parte de abajo como podéis ver vale pues nos dice el tipo de letra que podemos utilizar y el texto ¿no? que texto queremos escribir vamos a ver en ese icono tipos de letras y en este espacio escribiremos nuestro texto aquí tenéis un montón de tipos diferentes de letras y ¿cuál es el pez más lento del mundo? una vez que habéis aceptado podéis colocar el texto en el lugar que queráis hacerlo más grande más pequeño etcétera ¿vale? como veis pues en este caso a mí este tipo de letra no me gusta nada voy a elegir otra y nos pasa lo mismo tenemos que elegir la letra papa ¿cuál es el pez más lento? colocamos el texto en el lugar que queramos etcétera, etcétera y en la parte superior derecha perdonad aquí aplicamos los cambios que hemos realizado ¿vale? le damos a aplicar y a salvar ya tenemos nuestra primera viñeta ¿vale? ahora pinchamos sobre el segundo recuadro en donde queremos introducir nuestra siguiente imagen vamos a la carpeta en donde tenía las imágenes guardadas y seleccionamos la imagen que queremos y volvemos a repetir el mismo proceso básicamente elegimos cómic, cartón podemos tocar los distintos parámetros etcétera nosotros vamos a correr un poquito introducimos un texto sería pues por ejemplo este que responde ¿cuál? o no tengo ni idea y colocamos el texto en el lugar donde queremos etcétera y lo mismo lo confirmamos en la parte superior aplicamos los cambios que hemos realizado y en la parte superior de nuevo salvamos perdonad salvamos nuestra imagen ok salvamos ya tenemos dos viñetas y accedemos pues a nuestra tercera viñeta pinchando en el medio podréis acceder de nuevo a la carpeta de fotografías seleccionar la fotografía que quieras no voy a seleccionar esa perdonad seleccionamos la fotografía que queramos introducir vamos a seleccionar esta aceptar en este caso estamos en cartón vamos a tocar un poquito los parámetros que os enseñé antes vamos a subir un poquito el brillo de esta imagen y a bajar un poquito los contrastes a ver bueno ahí me gusta metemos el texto dice el delfín aplicamos recordáis y en este caso os voy a enseñar los stickers vale esta parte de aquí abajo sticker que no lo hemos visto todavía vamos a introducir algún sticker solamente pues para que lo veáis pinchamos en sticker nos aparecen diferentes bueno pues diferentes stickers vale ahí y elegimos pues el que nos guste sería gracioso un jajajaja ¿no? algo de risa ok gracias bueno pues podríamos introducir la que queramos y esta la podemos girar vale que de vueltas y la colocamos por ejemplo ahí salvamos acordar aquí en la esquina superior perdonad en la esquina superior salvar y tenemos nuestro cómic como veis es muy sencillo es muy rápido es una herramienta que tiene sus pros y sus contras al ser una herramienta gratuita os va a aparecer publicidad os van a aparecer distintas pantallas y os va a poner límites ¿no? para mí el mayor límite que tiene es que una vez que quieres modificar alguna de estas cuatro tres viñetas perdonad tendríamos que hacerla de cero no podemos pinchar la viñeta y modificarla si os fijáis pincho la viñeta y me vuelve a decir que elija una foto cuando yo pincho la viñeta se me abre la galería y me pide que elija una foto diferente ¿vale? ahora en la parte de abajo veis que nos han aparecido diferentes cosas tenemos este icono que es para descargarnos en nuestro teléfono lo que es el material ¿vale? el pdf o el jpg que hemos creado al inicio y este segundo símbolo que es para compartirlo ¿vale? en mi caso lo vamos a descargar de primeras está ya salvado y de segundas pues lo vamos a compartir y aquí pues te dice si lo quieres compartir por whatsapp gemel hangus facebook etcétera 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 ¿vale? poco más que contaros jugar con ella investigar disfrutar y pasarlo bien al final el arte es una herramienta de comunicación y a partir de las creaciones podemos hablar conversar mirar y pasar un buen rato espero que os haya gustado y nada mandarnos vuestros dibujos cuando los tengáis hechos estaremos encantados de compartirlos que esperamos que vaya todo muy bien un abrazo muy grande y cuídense chao